A mi mamá prometí que voy a regresar en dos años, ya tengo cuatro aquí, entonces ya no sé, es que no tengo tan valiente para poder regresar ahí, está difícil la vida ahí. ¿Qué trajo a México? ¿Por qué México? Por el amor, por mi esposo. ¿De dónde lo conociste? Lo conocí en China, yo vivía en China ocho años. Cinco, a la gente le encanta tomarse una foto conmigo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Cinco, a la gente le encanta tomarse una foto conmigo. ¿En serio? ¡Adiós! Deuda, por acá les traigo el videíto de las asiáticas enamoradas de México. Estas asiatas, asiatas, estas asiáticas que aman México. Así que vamos a conocer, bueno, diferentes por allí y por aquí. Y es que para nadie es un secreto que México tiene mucho cariño hacia ciertos países asiáticos, principalmente, siento yo que Corea, Japón, no sé, como que siento que hay mucha afinidad entre México y estos países asiáticos y viceversa. Hay una youtuber creadora de contenido muy, muy famosa en México que en muy poco tiempo ha adquirido millones de seguidores, así que vamos a escuchar un poquito de su historia. Ella es muy carismática y estoy segura de que ya saben de quién les hablo, así que vamos a iniciar con ella. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis otras redes sociales. Como Alexa López Col, recordarles que estamos haciendo literalmente una serie de videos de diferentes nacionalidades, de diferentes extranjeros que aman a México. A México lindo y querido, como dice mi camiseta. Sin más, nos fuimos porque esto pinta bueno y sí señores, los que estaban pensando que estábamos hablando de la chingu amiga, así es, por aquí anda, así que escuchemos. Llegué hace cuatro años más o menos y en cuanto llegué era a Apodaca y como que la verdad no había nada y trabajaba ahí en Apodaca. Pensé que así estaba, así es México y después conocí aquí este centro y San Pedro y ya sentí como que está más ciudad, está muy bonito, eso era mi primera impresión. Sí, porque vi un cabello que estaba pasando y nunca he visto en mi vida esto. Sí, caballo, caballo, ¿verdad? Un caballo, vi un caballo. Sí, la compañía coreana estaba como una hora, un año y ahorita trabajo en One LL como maestra de coreano. Soy de Bundan, Bundan es cerca de Seúl. ¿Qué es lo que más te gusta de Monterrey, le preguntan? La gente estaba, yo vivía en Brasil también, me siento y está medio mezclado con Brasil y alguien de Corea, como que está muy, son gente muy trabajadores y al mismo tiempo le gusta fiesta más relajada, entonces me siento y está muy medio y me gusta esto. Te esperabas tantos seguidores en TikTok. En la pandemia, la universidad cero dos meses y ahí no tenía nada que hacer, entonces estaba yo pensando, como que era su maestra, entonces quería enseñar, pues puedo enseñar a un poquito más personas. Entonces empecé a ganar de YouTube, ahí es donde empecé a TikTok también, entonces al principio estaba la verdad enseñando nada más coreano y después me agarré otras cosas, choque de cultura también, pero nunca jamás imaginé que ahí yo me seguiría. Sí, de hecho yo, pues sí, mis amigos, mis alumnos y mi familia, eso era lo que quería, pero sí. ¿A qué no te acostumbras todavía? La palabra ahorita, eso nunca voy a acostumbrar, ya no me quejo, pero sí, mis amigas, como que nos vemos a las 10 de la noche y de repente viene a la 1 de la mañana, entonces sí, ahí, eso sí, un poquito. A mi mamá prometí que voy a regresar en dos años, ya tengo cuatro aquí, entonces ya no sé, es que no tengo tan valiente para poder regresar ahí, sí, está difícil la vida ahí. Justamente ella comentaba en una entrevista que yo escuchaba, ustedes saben que la cultura asiática es muy fuerte en temas académicos de disciplina y ella cuenta cómo tenía muchos problemas de depresión, de ansiedad, como inclusive estuvo hospitalizada porque toda la presión que ellos tienen allá, pues obviamente afecta tanto física, emocional, mentalmente y literalmente México la sanó en todos los aspectos, con su comida, con la amabilidad de su gente, la cultura, los paisajes. Y ella hoy día, pues tiene millones de seguidores en todas las plataformas y es muy carismática y muy sencilla, así que me cae súper bien. Veamos la parte número 2. Le preguntan cómo te ves en el futuro. ¿Cómo se llama? ¿Coreer? ¿Cómo se llama? ¿Coreer? ¿Coreer? Sí, de carrera, sí, de carrera creo que ya encontré, sí, quiero quedar como maestra, casi para siempre, entonces mi otro sueño es vivir feliz, es que todavía ando como, vivo como coreana, como, trabajo mucho, estoy muy estresada y estoy muy competitiva y todo y quiero dejar poco a poco este, este hábito para poder estar un poquito más en la... Muy cierto, porque no tienen plantas en Corea. No tenemos casa para empezar, todo el mundo vive en Depa, es un país muy chiquito con mucha población y la mayoría de la población vive en Saúl, en la ciudad, entonces yo nunca he visto a alguien que vive en la casa y para tener un espacio como... Me causa curiosidad, como ya dice, populación, para decir population, que es más hacia el inglés, porque inclusive en español sería población, ¿no? Miren, miren cómo uno tiende a traducir esas cosas, es interesante. Como un chiquito es mucho dinero también, entonces prácticamente no tenemos un lugar para plantar. Y eso si les digo en Corea, mis amigos no lo creen, creen pero no tan... ahorita creen porque ni modo, porque ya están mostrando mucho en la noticia, pero no tanto, porque eso tampoco tenemos mucho tiempo y antes cuando salíamos como decía que siempre nos reconocía como China, Japón, Corea no era una país muy le conocida. Entonces, sí, todavía no lo estoy creyendo, lo que está pasando en el mundo. Un mensaje para quien no te conoce. ¿Alguien que todavía no me ha conocido? Estoy en Sujin y Corea en TikTok, en Instagram y en Instagram y en Instagram en YouTube. Ah, 제가 Instagram y TikTok son Sujin y Corea en Instagram, así que se encuentran en Instagram y en Instagram. Tan chévere que suena su acento cuando ella habla coreano. Wow, es que fuerte el tema cultural, pero vean ustedes cómo literalmente México se convierte en la casa, en el hogar de muchas personas que necesitan cumplir ese sueño mexicano. Porque ya no hablamos del sueño americano, ya hablamos del sueño mexicano, señores, me encanta. Bueno, veamos este otro por acá. China llegó a México por amor, o sea, esta chica china se enamoró de un mexicano y decide quedarse en México, así que este es un video de extranjeros por el mundo, escuchemos. ¿Qué te trajo a México? ¿Por qué México? Por el amor, por mi esposo. ¿Por Dios? Sí. El amor. ¿Dónde lo conociste? Lo conocí en China. Claro. Yo vivía en China ocho años. Conoce mejor China que yo. Así pasa, ¿no? Y cómo fue, cómo fue que se enamoraron. Praticamos por internet, luego un día vino a la ciudad donde vivía, trabajaba, se llama la ciudad de Guangzhou, es la tercera ciudad más grande en China. Mi esposo dijo que quiere regresar a México, para los chinos no tenemos mucha idea cómo está México, solo sombrero, cactus, los pares. Y no conocemos mucho de México. Entonces yo digo que sí, yo dije que sí, entonces vine a México en mayo de 2010. Fue muy bien y me gustó. Sí, luego un mes después regresé a China y este mismo año, en octubre, ya decidimos que yo vengo a vivir en México. ¿Qué dijo tu familia cuando les dijiste que ibas a venir a vivir a México? Yo desde 19 años cuando fui a estudiar en la universidad en Guangzhou. Ya no viví con mi familia. En China así la mayoría de los estudiantes va a otra ciudad a estudiar. Aquí en México no, yo creo que la mayoría se quedan, viven en la casa y va, tía, va y viene a la escuela. Pero en China no, la mayoría de la universidad ya se va de su... Que independizan. Sí, sí, unos desde primaria ya los papás mandan a los niños a vivir en la escuela, de privada. Se tiene la percepción de que los chinos en general son tímidos. Sí, yo creo que la mayoría de los chinos son más tímidos y reservados. Bueno, la mayoría. Yo, como yo ya trabajé con muchos extranjeros de India, seis años. Entonces yo ya como ya viajando muchas partes de China y conocí a muchos extranjeros. No les gustan mucho las cámaras, digamos. No, no, no creo que le gusta salir en la cámara. No le gusta hablar con, tal vez, solo quiere como con los chinos. Ah, ajá. Porque no, no tanto quiere con los extranjeros. Aunque viven en México, tal vez no, no hay tanto contacto con los mexicanos. ¿Tú, por ejemplo? Yo sí puedo con, con todo, con los chinos, los mexicanos. ¿Qué te trajo a México? Yo sí puedo con todo. Amor. Yo debo decir que entre, bueno, no he tenido la oportunidad de relacionarme así mucho, mucho con personas asiáticas. Es decir, personas que sean de China, de Corea, de Japón. Pero lo que he podido escuchar y ver un poco es que son demasiado trabajadores. Pero hasta el punto en que ya se convierte en algo negativo. Porque como ellos son tan trabajadores, tienen que sus empleados también estén como literalmente esclavos. Trabajando sin fin y a veces ni siquiera por un pago digno. Creo que eso sería lo único, digamos, referente malo que tengo de esta cultura. Claro, no podemos comparar a China con Corea, ni con Japón, ni a ningún país asiático, con ningún otro. O sea, es como si, como si dijéramos, oh, en Latinoamérica todos son iguales porque están ahí cerquita. O sea, no, 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 o sea, países, Colombia, Argentina, México, Chile, Ecuador. Pero todos hablamos español y somos latinoamericanos y, bueno, el resto de países también. Pero somos culturalmente muy distintos, tenemos costumbres, cultura muy diferente. Entonces, por eso hago esta aclaración. Vamos a pasar a ver a un hombre. Hay que dar la cabida a los hombres, por supuesto que sí. Quentano, quentano, rollonera. Un chinito japonés ama México. Un chinito japonés. O es chino o es japonés, o es chino japonés. Uno, un extraño me dice, provecho. La gente es amigable. ¡Esto es muy cierto! Uno va a un restaurante, eso no lo hacemos en Colombia, es muy extraño. En México sí pasa muchísimo y en los restaurantes mexicanos acá pasa mucho que uno está comiendo. Y si alguien pasa por el lado que no conoce, te dice, provecho. Y es como, gracias. A todos les encanta bailar. Tres, naturaleza increíble. ¡Ay, qué rico! Cuatro, comida sabrosa. Obvio, la comida no se ha conquistado a todos los extranjeros. Ahora es mi favorito. Cinco, a la gente les encanta tomarse una foto conmigo. ¿En serio? Cinco razones. A veces sí no lo sabía, la verdad que seguro les gustaba tomarse fotos con los asiáticos. Confirmen, ¿es cierto o no es cierto? Vamos a escuchar esta otra asiática. Ella es japonesa. También siento que la cultura japonesa y mexicana, de una u otra manera, se parecen en muchas cuestiones, por ejemplo, del nivel de cultura que tienen, pues, desde hace miles de miles de años, en cuanto a como esa importancia que le dan a la cultura y el respeto. Creo que en eso sí se parecen muchísimo, que son culturas muy arraigadas y que respetan mucho su pasado. ¿Se tiene la idea de que los japoneses son muy tímidos? Ah, sí, sí, tímidos creo, sí. Sí. No sé por qué, pero México, como creo que educación, ¿no? México siempre. Yo trabajé en preescolar en México y ya sé diferencias de educación, sí. Educación mexicana es como más libre y más como tocar, como abrazar, besos o algo. Pero en Japón, no, nada, solo así y ya. Creo que educación mexicana es buena porque como desde chiquitos como necesitan decir tu opinión, ¿no? Como siempre. Expresar sus emociones. Como no tienen miedo, perdir algo y como fallar y enojada, como porque perdiste o algo mucho. Pero en México no pasa nada y el próximo, ¿no? Como es un bueno, ¿no? Sí, me gusta más educación mexicana. ¿Tú te consideras una persona tímida? Sí, sí, tímida creo. Con muchas personas no me gusta mucho, como nerviosa. Ah, claro. Ah, ya conozco, ¿sí? ¿Qué es? Conozco, se llama Chacumón, ¿no? Ajá. ¿Chacumón, verdad? Sí. Para poner corazón. Sí, 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 sí. Es muy, como se dice, sorprendido como primera vez que escuchar. ¿En serio? Ah, la historia de Azteca es sacrificar, es pobrecito, ¿no? Y como he escuchado, como una pelota de piedra, como un juego. Ah, el juego de pelota. Ajá. Y el ganador necesita... Sacrita su corazón, sí. Es muy interesante y, sí, Chacumón. Sí, 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 sí. Estando arriba del coche de policía, ¿sí? Es como, está bien, pero en Japón si hacen así, como, ¿cómo se dice? Los despiden. Ajá. Los corren. Como ya no tienen trabajo, perder trabajo y como... Yo pensé que iba a decir que los mata. Ajá. Jumando y manejando y a veces leyendo periodicos de inglés. Y comiendo tacos. También no puede ser... No puedo. No puedo. No puedo en Japón. No puedo hacerlo, ¿no? No, en Japón muy estricto, como... Muy estricto. Despidieron hacer eso. La vida en Japón es cara. Ah, la verdad, antes sí, cara, pero Japón no creciendo precio, como siempre. Ah, ok. Y México subiendo, ¿no? Sí. Entonces, ahora ya no... En Ciudad de México, un poco más caro de otras ciudades, ¿no? Ciudad de México y Japón, casi lo mismo ahora, creo. ¿En serio? Ahora, como por ejemplo, alquilar de Palalenta, casa, departamento, no cambia, no lo mismo. Es que acabo de mudar, mudarme en Ciudad de México y estaba buscando casa, pero como a veces más caro que Japón. Verduras y carnes, frutas, baratos, pero para vivir, para alentar casa, departamento, es lo mismo o más caro que Japón, creo. ¡Wow! ¡Qué dato interesante! Los japoneses son muy... Pues qué bonita esta relación entre los mexicanos y los asiáticos, ¿no? Inclusive por ahí encontramos y escuchamos una historia de amor. Me parece muy bonito. Además de que la chingo amiga, ella también tiene su novio mexicano. Así que qué bonito, qué bonito, de verdad, complementarse y poder entender de este contraste cultural. Creo que es importante que justamente las redes sociales hoy día nos permitan conocer todas estas historias porque yo siento que uno aprende mucho, uno entiende muchísimo cómo funcionan las cosas y le permite a uno conocer lo bueno y lo malo. Y creo que es importante que tengamos una mejor visión general del mundo en el que vivimos el día de hoy. Pero sobre todo para resaltar las cosas buenas de México, de su gente y de su cultura. Así que espero que al igual que yo hayan disfrutado de estas historias, hayan disfrutado de este video. Y que si me quieren apoyar y no les cuesta nada, pues lo hagan. Es muy fácil. Solo déjense like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en la próxima. Háganle pues. ¡Chao, mijos! ¡Adiós!